Ingresa a empresariosporlaeducacion.org. En la parte inferior izquierda, selecciona monitoreo. Allí podrás ver los reportes del establecimiento que más te interese. Solo deberás seleccionar el departamento, el municipio y filtrar. Cada uno de los puntos es un colegio registrado. Para colocar tus reportes, ve más abajo en la pantalla. Busca el centro educativo a reportar. Selecciona los días afectados y el motivo de tu reporte. Por último, haz clic en reportar. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!